como es principio el canal comunitario tv san jorge conocer la contraparte de cada inconformidad y denuncia buscamos al delegado del hospital wilmar quintana pita y le preguntamos frente a la elaboración del carnet para el jugador albert octulio herrera y su inscripción en el campeonato interempresas el hecho puede saber es del equipo de medios que es un equipo que el sábado fue precisamente con nosotros donde alineamos nosotros un portero pues que supuestamente dicen que no se hizo carta de inscripción para el jugador y que por eso están demandando entonces ese jugador no tiene carta de inscripción porque es un jugador que se inscribió en la primera reunión de ingreso al campeonato en cerros del líbano en el que consta en planilla que él está inscrito inclusive tenemos dos copias no solamente una hecha mano sino la digital elaborada por el secretario suministrada cada miembro delegado del equipo wilmar quintana pita como delegado del hospital se refiere también a la elaboración del carnet con el que jugó albert octulio herrera frente a medio de comunicación es una interpretación del reglamento donde cuando uno precisamente pasa la planilla de inscripción pues a uno le habilitan cierta cantidad dependiendo los que lleven de ciertos jugadores 10 15 20 al término de la inscripción pues eso se habilita precisamente el lugar de nosotros está habilitado porque ya está inscrito no tenía que pasar una carta de inscripción y por consiguiente pues lo único que se hizo fue reclamar ese ese carnet que ya está autorizado en el inicio del campeonato wilmar quintana pita se refiere al partido de la discordia se alteraron algunos puntos sobre todo por el equipo de medios que pues haber dado que le ganamos en cancha un equipo que que inclusive trató de aplazar ese mismo partido porque tenía unos jugadores que se iban para huachica para una fiesta querían aplazar inclusive ese compromiso y aparte de eso pues hombre es algo que no quería decir pero voy a decirlo para que la gente no no siga hablando tanto de los de nosotros pues como como en un hospital inclusive quedando más la junta este es el jugador demandante que es ronald a ese parte vicepresidente de la junta y el fiscal es el patrocinador oficial del equipo de medios eso es algo que tiene que mirar bien la junta y determinar nosotros o yo siempre confiado en la junta pues está en manos de ellos es lo que se debe respetar y lo que siempre se dijo allá pero no se ocultó así no no se manejó así nosotros no tenemos por qué ocultar nada las planillas son claras es ante eso pues no hay ninguna discusión ahora lo que dicen ellos lo del carnet lo único que se hizo fue reclamar un carnet que ya estaba autorizado porque del inicio del campeonato se autoriza en la inscripción él estaba inscrito no necesitaba una planilla inscripción o una carta de inscripción porque aparecía en el ingreso de los demás jugadores como lo estoy yo como cualquiera del equipo tratamos de contactar a orángel pedraza ramírez conocido como happy quien ante estos hechos renunció a la junta directivo del comité organizador del campeonato inter empresa de fútbol pero no fue posible hacerlo este miércoles nuevamente se reunirán para dar un fallo definitivo acerca de los hechos presentados en el partido entre el hospital y medio de comunicación i